Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más